Dice, bienaventurados los que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Demuéstrale a todos que tienes más compromiso con Dios que con ellos. Capítulo 2, verso 21. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que reporta Daniel aquí. Él dice, Él es, hablando del Señor, Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Una vez más, Él es quien cambia los tiempos. Otra versión, ¿sabe qué dice? Y las sazones. Sazón es como que está ya maduro, ¿verdad? Pero es el que cambia los tiempos y las edades. Fíjese que mire lo que Dios va a hacer, cambiar los tiempos. Diga conmigo, cambiar los tiempos. Eso es todo lo de este domingo. Y fíjese que para cambiar, Él quita reyes y pone reyes. Es decir que cambió los tiempos. Algunos que estaban, los quitó. Y los que no estaban, los puso, los puso. Mire, mire qué cosa está. Entonces, puede ser que hasta en el trabajo tengas problema. Y hay alguien arriba que te tiene, pero ya por, por, ya entre los ojos ya para ver qué te hace. Pero tú tienes que irte con una palabra. Que Él es el quien quita reyes y pone reyes. Y el que te hizo a ti esa trampa, Él mismo se va a ir en la trampa. Porque nosotros somos el pueblo del Señor. Y Él, Él es el que cambia, hermano, los tiempos y las edades. Él es el que quita los reyes y los pone. Gloria a Dios. Estos, estos minutos que nos vamos a dedicar a esto. Porque todo, la connotación es esa. Y para mí es importante que le ponga fe. De que los tiempos, Él es el único que los puede cambiar. Hay una versión que dice, y las sazones. Es, hermano, algo que deba de madurar. Y me imagino que si uno va a ver, hermano, un fruto que está muy verde. Uno dice, tengo que esperar. Pero quiero que sepa que Él es el que puede aún. Lo que estaba muy verde, lo puede madurar. Mire, mire qué cosa. Entonces, quiero llevarlo a este hombre llamado Daniel. Daniel es un hombre que nos enseña a nosotros de los ayunos. Daniel es un hombre que entiende ese secreto. Esa herramienta espiritual. Para poder conocer cosas, hermano. Y sobre todo, cosas que están ocultas en Dios. No estoy hablando de pecados ocultos. No, no, de revelaciones. De situaciones que nadie conocía. Pero Él sabía, Él de entrada. Desde el capítulo uno dice, yo he propuesto en mi corazón. No contaminarme. Yo no voy a hacer. Yo no voy a comer esa comida. Fíjense qué cosa. Ese tipo de comida no lo voy a comer. Yo voy a comer otro tipo de comida. Eso es. Eso ya puso Él un ayuno. Yo no voy a comer de lo que ellos comen. Se recuerda que el mes pasado también hablamos. Y uno de los ayunos de Daniel. Lo que nos enseña que se hacía en ese tiempo. Era que el Rey dijo, voy a ayunar. Mire qué cosa. Solo en la noche dijo. ¿Te recuerdas ese? Era solo en la noche. Algunos de los que hacen solo ayunan de 10 de la noche a 6 de la mañana. De esto ayunamos bastante, ¿verdad? Tenemos casi todo el año ayunar así. De las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Pero Él le ayunaba, se recuerda al Rey, de entretenimiento. Fíjese qué cosa. Entonces, este es un hombre que conoce algunas cosas. Algunos secretos espirituales. Y estos niveles, hermano, mire. Sé que le podrán decir que no, que los enemigos de esto lo pueden hacer. O los acomodados o los araganes. O los que convierten la gracia, hermano, en desgracia. Esto, esto es así. Siempre le comento cuando hablo de esto. Que es hoy que saberlo llevar con mucho cuidado. Ahora, entiendo yo que Dios ha puesto en este año una carga sobre nosotros. Una carga profética, una carga ministerial. Que vienen tales cosas que Dios quiere hacer. Que nos ha metido a todos, hermano, en ayuno. Y claro, unos días de estos es, aquí estamos todos. Pero entre semana, cada uno busca, busca su día. Y nos hemos puesto ahí con ese propósito. Espero que usted reciba ese propósito del Señor. Porque eso es entre usted y Dios. Ahí no, yo no estoy llamando a los del equipo. Que se yo, al equipo A, uno por uno. ¿Ayunaron hoy, hermanos? Sí, ayunaron. ¿Por qué nos dice pastor? Porque yo estoy terminando de almorzar, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero es, es a cada uno le va a tocar. Ahora, fíjense que los días de Daniel eran días tremendos. Primero, estaban ellos bajo la cautividad, hermano, de Babilonia. Y entonces, este libro de Daniel es un libro que nos habla, que nos habla de tremendas revelaciones. El rey, hermano, que estaba en ese tiempo gobernando, tiene un sueño y eso le turbó a él su corazón, su alma. Usted sabe que los sueños a veces pegan tanto que uno, uno ya no es igual al otro día y pasa un tiempo con ese sueño que sabe uno que hay algo y uno no lo logra discernir. Y entonces, mire qué difícil. El rey se molesta y llama a sus adivinos, a sus magos, a sus horoscoperos, a sus psíquicos, los llama a todos. Y les dice, fíjense que tuvo, tuve un sueño y, y bueno, no fue sensacional, pero tuve un sueño y, y quiero que ustedes me lo interpreten. Y entonces, todos los de aquel tiempo le dijeron, bueno, está bien, rey, cuéntanos el sueño y te vamos a darle la interpretación. Y yo no sé, hermano. Pero el rey se enoja y le dice, yo ni les voy a contar el sueño de nada. Ahora, si ustedes realmente tienen revelación, me van a decir qué soñé y qué es lo que significa. Y entonces, hermano, los, los psíquicos y los, los adivinos, los agoreros de aquel tiempo, hermano, ellos se dieron cuenta que, que no, no, no podían, hermano, hacer eso, que no, que no calificaban para eso. Y entonces, la Biblia dice que él dio un decreto de muerte y dijo, hay que matarlos a todos. Y entonces dijo, ¿saben qué? Le dijo uno, fíjate que, que ahí hay alguien de los de Judá, de los deportados, de los cautivos que tenemos aquí. Ahí hay uno que, que sabe de sueños. Hay que ver cómo, cómo se logra. Y el rey había dicho que a los que estuvieran la revelación que les iba a llenar de regalos y que, mire, o le daba regalos y los llenaba de todo, pero si no lo sabían, había un decreto de muerte. Y entonces Daniel dice, ¿pero por qué tan drástico este, este rey? Y entonces el rey le dijo, si tú sabes algo, yo necesito que me lo digas. Daniel, hermano, fue un hombre que le dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Realmente lo que tú pides es, es casi imposible. Eso, eso no lo va a saber nadie. Así que si te acercas a mí, yo tampoco lo sé. Porque dice, también me voy a morir igual que los aquellos. Pero te digo algo, al Dios que yo sirvo, sé que si yo me meto con Él, Él me lo puede revelar. Así que te ruego que me esperes y yo voy a hablar con el Dios que yo sirvo y Él me va a decir el sueño. Mire, mire que desafío tremendo. Porque, hermano, es más sencillo que uno le digan que soñó. Y a mí me imagino que si está en juego la vida, hermano, uno hasta se inventa, me imagino. Imagínense que usted le diga, venga para acá. Esto soñé. Si no me dice qué significa, se mueve. Usted, hermano, se inventa cualquier cosa ahí en el del sueño, ¿verdad? Fíjense que soñé que esto y que el otro y usted algo le dice. Pero mire el rey, como el rey dice, solo Él sabía que había soñado. Si ustedes tienen poder, díganme qué soñé y qué significa. Y entonces Daniel, hermano, se mete con el Señor y Dios le da la revelación. Y le dice, ¿sabes qué, rey? Te quiero contar algo. El Dios que yo sirvo es el Dios que le da a uno sabiduría, le da a uno entendimiento, le da a uno conocimiento. Y te quiero decir algo, el Dios que yo sirvo también quita reyes y los pone. Como el que dice, no te me pongas brincón, ¿verdad? Porque también te pueden quitar. Pero el Dios que yo tengo puede cambiar tiempos también. Y entonces ese sueño del rey fue la estatua, aquella metálica. Usted recordará la estatua metálica. Esa estatua metálica le llegó tanto ahí porque era una, era un sueño profético que hasta el día de hoy estudiamos. Era el tiempo del porvenir hasta el final. Y entonces Daniel lo recibe, hermano, y le da la revelación en ese capítulo 2. Pero esa frase es la que a mí me llamó la atención. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y los pone porque le estaba diciendo que después del rey de Babilonia iban a venir los griegos, después hermano iban a venir o los persas, después iban a venir los romanos y le dijo cómo iba a venir todo. Ahora a mí lo que me interesa es para este domingo esa declaración, hermano, que Dios es el que cambia los tiempos. Entonces nosotros hemos venido este, este domingo y creo que ya empezamos a ver cómo Dios, hermano, nos hace una cita para, para empezar los cambios de tiempos. Ahora yo quiero llevarlo con la ayuda del Señor en estos minutitos que venga conmigo al segundo libro de Reyes en el capítulo 4 en el verso 16. Porque quiero hablarle, hermano, de cambios de tiempo. Cómo Dios va a empezar a hacer cambios, hermano, en las sazones de lo que nosotros vivimos. Porque mire, hay tiempo para todo, hay tiempo para abrazarse y para no abrazar. Hay tiempo de recoger piedras y hay tiempo, hermano, de tirarlas. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Entonces, eso, eso, a ver, hermano, solo, eso está en Eclesiastes capítulo 3, solo, hay que, usted en segunda de rey, solo, solo quiero decirle que, hermano, los tiempos son, son diferentes. Y fíjese que, si no recuerdo mal, eso está en Eclesiastes capítulo 3. Y fíjese que ahí dice que, que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempo de nacer y mire, y tiempo de morir. Hay tiempo de arrancar lo plantado y tiempo de sembrar. Hay tiempo, hermano, de, mire, de matar y tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de duelo y tiempo de baile. Tiempo de percir piedras y tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar, que no es este. Y tiempo de dejar de abrazar, que si es este, ¿verdad? No va a estar usted ahí abrazando, ahorita no es tiempo de abrazar. Y mire que no estoy viendo a nadie, estoy viendo aquí la Biblia. Pero como que tengo ojos por aquí, ¿verdad? Bueno, tiempo de hacer y tiempo de perder. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo, bueno, ahí usted puede leer todos los tiempos que hay. Y hay tiempos que a uno le son incómodos. Hermano, tiempo de llorar. ¿A usted le gusta llorar? A mí yo no creo que hay alguien que le encante llorar. ¡Qué rico voy a llorar! Hermano, es cuando se llora de sufrimiento y todo. Es un tiempo terrible. Pero como dice que Dios es el que puede cambiar los tiempos. Puede ser que usted haya entrado, hermano, llorando y salgarriendo. Es que eso es lo que el Señor dijo ya en la primera parte, hermano. Porque se recuerda la primera parte. Vienen a los días de ayuno del séptimo mes. Pero los convertiré en gozo y alegría. Fíjense que estaba yo hace muchos años. Dios mío, no, no logro entrar aquí. Pero ahorita se lo voy a leer. Y entonces llegó un profeta. Yo estaba en mi casa. Usted sabe, el hermano allá de Olanchito llegó. Fue el día que nos conocimos. Y yo se recuerda, hermano, que no, no atinaba una. Y entonces entre las oraciones, entre la oración que él hizo y las cosas que me dijo. Me dice, el Señor te ha dado. Fíjese. Que haciendo reír, hagas llorar, me dijo. Nunca se me olvidó. Yo dije, ¿cómo así haciendo reír voy a hacer llorar? Y ahí me quedé. Y entiendo yo que eso es lo que son hermano también. Cambio, cambio de tiempo. Que cuando, porque mire. El meollo de juntarnos en la iglesia. Y venir al culto es. Uno sabe cómo viene. Pero uno tiene que enfrentarse. Y buscar de Dios con todo el corazón. Para que Dios dé una palabra. Y salir mejor de lo que uno entró. Porque si no, si estamos en la calle, hermano. Imagínense entrar mal y salir peor. Dios mío. Mejor nos hubiéramos quedado en la casa. Pero como ahí hay cambios de tiempo. Mira, mira esta mujer. Segunda de Reyes. Capítulo 4, verso 16. Entonces, ese profeta. Creo que era Eliseo. Le dijo. Por este tiempo. Mira el tiempo. El año que viene. Abrazarás un hijo. Y ella dijo. No, Señor mío. Hombre de Dios. No engañes a tu sierva. No he bebido vino ni licor. Sino que he derramado mi alma. Decía en otro, en otro pasaje. Pero aquí me llamó la atención. Que aquí dice. Por este tiempo. El año que viene. Abrazarás un hijo. Déjeme hasta ahí. Por este tiempo. El año que viene. Abrazarás un hijo. Esta era una mujer. Y mire qué cosa. Dice que ellos eran de Sunem. Y cuando uno busca en la Biblia. Esta era una mujer de Sunem. Esta era la Sunamita. No Sulamita. La Sunamita. Y dice que eran las mujeres. Más hermosas que había en Israel. Fíjense qué cosa esta. Era una mujer hermosa. Era una mujer. Que tenía hermanos. Ella gozaba de buena economía. Tenía un buen esposo. Eran creyentes. Pero tenían un problema. No tenían hijos. Y fíjense que mire tan bien. Que estaban económicamente. Como que su casa quedaba. En el camino. Donde eventualmente. Pasaba siempre el profeta Eliseo. Y entonces. Mire por eso le digo. Cuánto dinero habrán tenido. Que bien Dios los había respaldado. Que tanto pasaba Eliseo. Y siempre le daban ahí. Donde dormir. Que un día dijeron. Mira viene el siervo de Dios. Y por qué no mejor. Le hacemos un segundo piso. Le hacemos un cuarto. Ahí para cuando venga Eliseo. Ellos lo visitaba. Tanto el ministro. Hermano Eliseo. Que le hicieron un cuarto. Y entonces Eliseo pasaba. Y tal vez por los horarios. Se quedaba ya a dormir. Hizo contacto con ellos. Y entonces. En un momento. Se dio cuenta. Que esta mujer. No tenía hijos hermano. Fíjense que ella tenía. Tenía un tiempo. Donde ella vivía. Hermano. En. Como una mujer estéril. Y entonces. Claro. Por eso. Con eso no se juega hermano. Con eso no se juega. Con eso tiene que ser. Palabra que Dios vaya a dar. Y entonces. Esta mujer. Le dice mira. Yo lo que pasa. Es que no tengo hijos. Bueno. Dice el Señor. Que te va a cambiar. Los tiempos. Porque has pasado. Estos años. Con un tiempo. Que no has podido. Tener hijos. Pero. Tome nota. En este tiempo. Diga conmigo. Este tiempo. Porque va a haber. Un cambio. Tus ovarios. O tu matriz. Que no servían. Dios va a hacer. Que si sirvan. Y entonces. El año que viene. Es decir. El próximo. Cuando vuelva a pasar. Vas a abrazar. Un hijo. Ya no juegues. Conmigo. Ay Dios mío. Yo creo que le haber dicho. No juegues con mis sentimientos. Pero a ver. Hermano. Ha de ser terrible. Que a uno le digan algo. Y uno diga. No mejor no me diga. Porque si no se cumple. Voy a quedar peor. Pero por eso. Esta mañana. Hermano. Tiene que ponerle fe. Porque Dios decretó. Ya en su palabra. Y ahí han venido. Las profecías. De que es un cambio. Hermano. De tiempo. Ahora. Ahora. Fíjense que. Entonces le estaba diciendo. Se va a acabar el tiempo. De esterilidad. Y viene un tiempo. Para ti. De fertilidad. Ahora. Ahora. Voy a ir despacito. Hermano. Eso solo Dios. Lo hace. Es que Dios. Mi hermano. Eso lo voy a repetir. Todo el. Todo este domingo. Eso es lo que Dios. Quiere que sepamos. Ahí. Que Él puede cambiar. Los tiempos. Mire. No es el médico. No es el doctor. No, no. Es él. 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 El que puede cambiar. Los tiempos. Y entonces. Hay una hermana. Aquí en la iglesia. Que eso no. Era un testimonio. Habrán muchos más. Ahí me han estado llamando. Otros me dijeron. Pastor. Ya tenemos tres meses. De embarazo. Y no podíamos. Yo le dije. Le voy a rogar algo. Esperemos que nazca. Lo bendecimos. Pero el día. Que vengan a presentarlo. Avísenme. Porque hay que decir. Hermano. Este niño. Tenía cerrada la puerta. Para entrar a la tierra. Pero por cuánto tiempo. No sé. Pero Dios hizo un cambio. Y cambió la. La esterilidad. Hermano. En fertilidad. Le quiero contar algo. Porque esto es lo que la Biblia. Hermano. Nos está hablando. Una mujer. Guapa. Una mujer hermosa. Dice que. Todas las mujeres de ahí. Eran muy hermosas. Pero mire. Tenía dinero. Tenía. Era creyente. Pero pasó un tiempo. Donde no era fértil. Un tiempo de esterilidad. Y entre las cosas. Que yo he visto. Por lo menos. Que he experimentado. Aquí con ustedes. Hay unos hermanos. Que por ahí estarán. A veces me mandan. Hasta videos. De cómo está el muchacho. Siendo de la iglesia. Sirviendo en la iglesia. Hermano. No podían tener niños. Y un domingo. Muy parecido a este. Hermano. Se habló algo del Señor. Y que él podía cambiar tiempos. Y entonces. Llegaron a su casa. Hermano. Y se imagina. Ya. Ya. Pasa el tiempo. Y es que. Como que le pasa. A uno factura. Y sobre todo. A lego. ¿Verdad? Hermano. ¿Y cuándo van a tener niños? No. Estamos de luna de miel. Bueno. Qué lindo. El segundo año. Todavía no van a tener niños. No. Seguimos con la luna de miel. Tercer año. Estamos enmielados. Cuarto año. Y entonces. Sí. Estamos intentando. Ya. Ya. Ya no se puede tapar. Que no. Que no se pudo. Y entonces. Fíjense que estos hermanos. Terminó el culto. En la noche. Y se fueron ellos. A su casa. Hermanos. Aquí en la iglesia. Por allá andarán. Por allá andarán. Y entonces. Fíjense que. La. La hermana. Pues se fue a acostar. Ya. Tipo. Siete. Ocho de la noche. Se fue a acostar. Ya habían cenado. Y el hermano. Le dijo. Mira. Voy a salir al jardín. Voy a ir a. Cuida mucho su jardín. Empezó a regar. Hermano. Su jardín. Ya. Empezó a regarlo. Y. Ahí estaba. Y de repente. Ese olor a tierra mojada. Que yo no sé. Si a usted le gusta. Pero. Es un olor así rico. Hermanos. Es especial. Mire. Tan especial. Que de chiquito. Yo comía tierra. Tan rico. Hermanos. No sé. Si a usted le pasó. Alguna vez. Que estás comiendo. Nada. Verá. No sé por qué. Ese olorcito ahí. Ya no lo hago. Ya no. Verá. Bueno. Pero el punto es. Que ese olor a tierra. Y entonces. Estaba. Él regando el mano. El jardín. Y entonces. El Señor le dijo. Mira. Esta tierra fértil. Esta tierra produce. Y entonces hermanos. Se le hizo rema. Pero hermano. Diga conmigo. Un rema. Con más fuerza. Un rema. Pero eso no siempre. Eso no es doctrina. Eso no es doctrina. Y entonces. Él. Dijo. Esta tierra es fértil. Sí. Agarra la tierra mojada. ¿Cómo se le llama la tierra mojada? Lodo. Hermano. Agarró el lodo. Y entonces. Entró al cuarto. De su esposa. Y mi amor. ¿Cómo estás? Ay aquí. Ya bien. Gracias a Dios. Y fíjate que te traigo una sorpresa. A ver. ¿Qué traes? No. Cerra los ojos. Sí. Pero. Pero. Espérate. Levantemos las sábanas. Qué raro. Alguna comida. Algo trae. No. Pero cerra los ojos. Sí. Levantate un poquito la pachama. Aquí del vientre. Uy. Dijo este hombre. ¿Qué querrá hacer? Y se levanta hermano. Su traje ahí. Para dormir. Y el hombre. Le pone. El lodo mojado. En su vientre. Calientito. Por chamarras. Pum. Se lo pone encima hermano. ¿Qué estás haciendo? Espérate. Le dijo. Padre. En el nombre de Jesús. De acuerdo. Como me hablaste. En el jardín. Esta tierra es fértil. Y declaro. Que el vientre. Mi amada. Es fértil. Yo declaro. Que el Señor. Se fue la esterilidad. Y vamos a tener un hijo. En el nombre de Cristo. Y mire. Qué cosa es. Mujeres de Dios. Díganme las mujeres. Se imagina. En su cama. Sus sábanas blancas. Y de repente. Tiene lodo. Ahora en el vientre. Me imagino. Que sí mi amor. Gracias. Que reman los tuyos. Mi amor. Por eso le digo. No va a llegar. Hermano. Usted. Oye. ¿Dónde estás? Mujer de Dios. ¿Dónde estás? No, no, no. Solo quiero contarle. Que pasaron años. Años hermano. Y entonces. Vino el Señor. Que Él es el único. Que puede. Él es el que hace. Que lo imposible. Sea posible. Y entonces. Él puede cambiar. Los tiempos. Pero hasta dónde llega. A estos niveles. Que tiempo de esterilidad. Se va esta mañana. Y viene tiempo hermano. De fertilidad. Vienen vientres. Que se van a abrir. Matrices. Que estaban cerradas. Que se van a abrir. Aquellos que deseaban. Hijo. Dios se los va a dar. Démosle palmas fuertes. A nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire que. Que cosa es. Había un hombre. Hermano. Profeta. Ese. Yo escuché. Hermano. Ese. Ese testimonio. Y fíjense. Él siendo profeta de Dios. Se casó. Pero aquellos. Aquellos profetas. No se va a molestar. Nadie. Pero aquellos profetas. Gritones hermano. Que la Biblia dice. Que gritan hermano. Todo el tiempo. Pero se casó. Con su amada. No podían tener hijos. No podían. Y entonces. Una noche hermano. Cuando ya se hartó. De ese tiempo. Es que a veces. A veces nos tenemos. Que incomodar hermano. Sabe que es. Como humanos. Nos acomodamos. Hasta los males. Nos acomodamos. Nos acomodamos. De una u otra manera. Hay un mal. Y tratamos. Y luchamos. Y si no. Pues obviamente. Nos acomodamos. Pero el hermano. Ya se había hartado. Porque él decía. Señor. Yo soy profeta. Como Eliseo. Puedo abrir otros vientres. Y el de mi esposa. No. Y entonces. Él hermano. Mire lo recuerdo. Como que fuera hoy. Porque él estaba. Predicando. Y estaba leyendo. Aquel pasaje. Hermano. Donde dice. En el libro de romanos. Que estaba hablando. Abraham. Que llamó. A las cosas. Que no son. Como si fueran. Dice que. Dios llama. A las cosas. Que no son. Como si fueran. Y entonces. Hermano. Él terminó. De predicar. Y llegó a su casa. Y ya estando. Con su esposa. Solas. Él dijo. Entonces. Como es Señor. Que voy a llamar. A las cosas. Que no son. Como si fueran ya. Entonces. Voy a llamar. Llamar. Es. Hermano. Levantar la voz. Y. Y si yo quiero llamarlo. A usted. Y está muy lejos. Allá. Le digo. Hermano. Mano. Roberto. Venga. Entonces. Ya lo llamé. Y entonces. Él empezó. Sí Señor. Y declaró. Entonces fue. Y su esposa. Estaba. Y le dijo. Mi amor. Mira. Las cosas. Que no se han materializado. Las vamos a materializar. En el nombre del Señor. Basado en que. En que Dios llama. Las cosas. Que no son. Como si fueran. Y entonces. Agarró. Hermano. El vientre. Este no tiró lodo. Por favor. No va a llegar. A tirar lodo. A su casa. Pero fíjese. Que viene. Y empezó. A llamar. A su hijo. A que. Donde estaba el hijo. No, no. No existía. El muchachito. No. No existía. Ella no estaba embarazada. Entonces agarró el vientre. Y hermano. La puso en la cama. Y empezó. Ahí. Hablarle al vientre. Vientre. Prepárate. Porque Dios. Me va a enviar a mi hijo. Y mi hijo. Que se yo. Hermano. Se va a llamar. Oscar René. Así se va a llamar. Entonces. Oscar. Oscar René. Te estamos esperando. Con tu mamá. De días y años. Y ahora es el tiempo. En que vengas. Así que. Ya está lista la matriz. Ahí te vas a poner. Y en nueve meses. Te vamos a tener aquí. Oscar. Hermano. Empezó a gritarle. Oscar René. Oscar René. Oscar René. Le puso nombre al niño. Que ni había nacido. Claro. Yo creo. No sé cuál de los dos. Está más loco. Si el hermano. Con el barro. O este hombre. Pero. Cuando uno. Necesita algo de Dios. No importa. Hacer locuras hermano. Porque se imagina. Alguien. Que no tengo un hijo. Y quiere un hijo. Y ya dijeron que no. Pero. Pero. Dios puede hacer. Él es. El que puede cambiar. Los tiempos. Él es el que llama. Las cosas que no son. Como si fueran. Él puede. Hacer que los. Hermano. Que los tiempos cambien. Tu tiempo. Puede cambiar. Esta misma mañana. Hermano. Hay que creerle a Dios. Hay que llamar. A las cosas. Que no son. Como si fuesen. Miren. Yo recuerdo. Aquí. Dios mío. No puedo salir de esto. Todavía. Pero lo importante. Es que usted. Hermano. Lo que quiero. Es inyectarle fe. Con testimonios. Que hemos tenido. Aquí en la iglesia. Había un hermano. Que no tenía. Dios sabe. Por ahí estará el hermano. Que no tenía. Ni para comprar. Una bicicleta. Yo se lo he contado a usted. Y hermano. Viene. Recuerdo. Que ese. Ese día. Llamamos a las cosas. Que no son. Como si fueran. Que podemos. Hacerlo esta mañana. También. Y hermano. Y cada uno. De acuerdo. A su necesidad. Y claro. Alguno dirá. Señor. Te pido por aquí. A Chava. La chela. Señor. La chela. Puede ser. Puede ser. Otro puede llamar. Un hijo. Otro puede llamar. Un trabajo. Otro puede llamar. Riqueza. Otro puede llamar. Prosperidad. Pero el hermano. Dice pastor. A mí me daba. Me daba vergüenza. Porque pastor. Yo tengo hijos. Tengo como cuatro hijos. Y a la par mía. Había uno. Que decía. Que llamaba a su hijo. De acuerdo a la predicación. Otro que llamaba. Ven santidad. Y pastor. Y yo carnalmente. Lo que quería. Era un carro. Pastor. Y entonces. Todos gritaban. Un hijo. Y que santidad. Yo dije. Dios mío. Qué espirituales. Ellos. Y yo lo que necesito. Es un carro. Entonces. Mire. Me dice. Pastor. Yo sabe que. No podía gritar. Porque me daba vergüenza. Imagínese. Que está la par. Ven santidad. Y a la par suya. Ven carro. Ven carro. Dios santo. Este sí que está más carnal. Que otra cosa. Y dice hermano. Que ven carro. Ven carro. Señor tú sabes. Que lo necesito. Hermano. Y pasó el tiempo. Entonces. Los hermanos. Fueron. A un supermercado. Usted sabe. Es la historia. Le dieron ahí. Hermano. Su ticket ahí. Para llenar. Lo metieron en un cupón. Y entonces hermano. Ellos vinieron. Y. Y. Los hermanos. Llegaban al supermercado. Y se le costaba. En el carro. Lo miraba. Y sabe que. Gracias Señor. Me lo tienes parqueado aquí. Verdad. Gracias Señor. Sí, sí, sí. Quiero verlo por dentro. Hermano. Se empezaba. Yo no sé. Inyectar de fe. Le ruego. Que me soporte. Son cosas que han pasado aquí. Y entonces. Al final. Hermano. De todo. Lo llaman. Y le dijeron. Usted. Sé que sé yo. El nombre. Filomeno Pérez. Sí. Le cuento algo. Usted participó. Sí. Le cuento que el carro. Así le dijo. Lo estaba esperando. Ya lo voy a traer. Mire. Mire. Uno, 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 uno. Otro. Que eso. En eso mismo. En ese mismo culto. Otro también. Señor. Y ese. Mire. Ya tengo. Pero quiero otro. Dios Santo. Dije yo. Qué congregación de codiciosos. Los que tengo Señor. Pero sabe. El hermano lo pidió. Y él. Es un hermano. Que se dedica a las pinturas. Tenía su negocio. De pintar. Y entonces. Tal vez. Usted ya lo habrá oído. Entonces. Ahí pasó el tiempo. Hermano. Pasó el culto. Se fue a su casa. Y estaba pintando. Ustedes de repente. Lo llaman hermano. Y le dicen. Que vaya a pintar una iglesia. Y el encargado de la iglesia. Lo llama. Y le dice. Bueno. Que he leído. Acerca de vosotros. Y que tenéis ahí la empresa. Y que quiero que me vengas. A pintar aquí la iglesia. Ustedes sabrán para dónde voy. ¿Verdad? Y entonces. Él les dijo. Bueno. Voy a pintar la iglesia. Ni modo. Y hermano. Pintó la iglesia. Y entonces. Le pagaron. Y él vio. Que le hacían falta. En aquel tiempo. No sé si eran 150. A lempiras. Y le dijo. Pues vale. Vale. Que me debe 150 pesos. ¿Eh? Y entonces le dijo. Ah mira. Se me había olvidado. Qué bueno me dijiste. Te bajé 150 pesos. De eso. Porque te vendí de una vez. Una rifa que había. Para un carro. Y eso lo yo. Dijo. Señor. No va a ser que por ahí. Venga también. Y dijo. Sí. Pero yo no quería comprarlo. Sí. Pero yo decidí. Así que si te gusta. Y si no. No. Está bien. Y dijo. Y se lo llevó. ¿Y qué cree? Ahí estaba el carro. Entonces. Mire. Cómo va a ser Dios. Yo no sé. Mire. No sé. Ni me interesa. Y a usted. Tampoco le debe interesar. Yo lo que sé. Es que. Lo que Dios nos dijo. Es. Te voy a cambiar los tiempos. Yo sé. Que eso es lo que Dios va a hacer. Nos va a cambiar los tiempos. Entonces. Hay que estar preparado. Y ponerle fe. Porque Dios. Va a cambiar los tiempos. Y por eso. Yo hermano decía. Qué cosa. Verá. Que estos hermanos. Y yo creo que se me hubieran dicho. Le hubiera dicho. Hermano. Vení para acá. Como estamos en la iglesia. Pedí algo espiritual. Con que quiero carro. Y ya se imagina. Hermano aquel. Pidiendo una chava. Yo. Señora. Aquella. Tú sabes que te la he pedido. Yo. Tal vez no se la dieron. Tal vez dijeron. No. No era para ti. Sí señor. La de los ojos azules. No eran lentes de contacto. Y usted ya sabe la historia. Ahora. Insisto. Lo que yo quiero dejarle es. Hermano. Es un tiempo. Que Dios va a cambiar. No. Mire. Claro. Si usted está calidad. Dígale. No señor. Yo estoy bien. Pero si usted necesita. Cambiar sus tiempos. Hermano. Germán. Que va a hacer. Yo nada. El que puede hacerlo. Es el señor. Yo solo estoy diciendo. Lo que otros han hecho. Y las llaves. Hermano. De encontrarlo. Fíjese que. En el salmo 31 14. Venga conmigo. En el salmo 31 14. Dice la escritura. Pero yo he confiado. En ti. Yo Jehová. Oiga. He dicho. Tú eres mi Dios. Verso 15. En tus manos. Están mis tiempos. Líbrame de la mano. De mis enemigos. Y de mis perseguidores. Hermano. Aquí está. Aquí está David. Y yo siempre predico. De David. Que toda batalla. Hermano. Mire. A veces. Uno solo mira. El lado positivo. El lado victorioso. El lado donde él no falla. Pero. Pero mire. Cómo está David ahí. Está hermano. Mal. David. Está siendo perseguido. Se siente como que no puede. Hermano. Tiene persecución encima. Y él sabe que. Como que corre peligro. Por el enemigo. Y entonces. Da una declaración. En el verso 15. Que me llamó la atención. Porque en este verso 15. Él dice. Dice. Ahí. En tus manos. Están mis tiempos. Hermano. No. No sé si este es el. El. El capítulo. Pero. Creo que este capítulo. Es. Donde. Está profetizado. Cuando el Señor. Iba a decir. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Allí. Creo que en los versos anteriores. Entonces David. Hermano. Le dice. Señor. Estoy siendo perseguido. Yo no les he hecho daño. Pero. Pero me quieren hacer daño. Me. Me están persiguiendo. Ya no soporto esto. Me siento mal. Pero Señor. En tus manos. Pongo mis tiempos. Hermano. En la mano. De quien van a estar mejor. Sus tiempos. En las suyas. Pastor. Si yo no sé qué hacer. Ni con los míos. Usted tiene que decirle. Señor. Yo no sé. Tú sabes. La vida. Yo sé que tú puedes cambiar. Pero. Pero mis tiempos. Están en tu mano. Y como sé que hoy. Ya has dicho. Que lo vas a cambiar. Señor. Yo lo dejo ahí. Para que tú me des. El mejor tiempo. Que tú cambies. Señor. Lo que estoy viviendo. Si tengo persecución. Que tú hagas algo. Mire. Mire que cosa. Démosle palmas fuertes. A nuestro Señor. Porque. Mire que cosa. Hermano. Las lecciones. A veces no se las lleva uno. Con el pastor. A veces hermano. Las lecciones. No sean en la iglesia. A veces las lecciones. Se dan. En un hospital. A veces las lecciones. Hermanos. Se dan. En un lugar. Donde. Donde uno no. Donde uno no espera. Y fíjese que. Si pone sus ojitos. En el verso 10. Yo quiero que mire aquí a David. David dice. Pues mi vida. Se gasta. En tristeza. Y mis años. En suspiros. O en gemidos. Mis fuerzas. Se agotan. A causa de mi iniquidad. Y se ha consumido mi cuerpo. Yo quiero por favor. Que mire los tiempos. Del rey David. Porque uno. Hermano. Los tiempos del rey David. Que casi siempre predicamos. Es que cuando llegaba la batalla. Llegaba victorioso. Y que. Todas las mujeres. Agarban sus panderos. Y se recuerda lo que cantaban. Saúl mató a sus miles. Y David. A sus diez miles. Siempre lo vemos poderoso. Pero en este salmo. Decía Señor. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Sabes que. Mis tiempos mejor. Los pongo en tus manos. Y es que. Su vida. En un momento. Él sintió que su vida. Se estaba gastando. Mire. Yo le ruego. Que ponga sus ojitos. En ese verso. Hermano. La vida. Mire. La vida. O se. Mire. Es como cuando. A ver como lo puedo decir. Como. Como poderle dar. Entender. Es como. Como el dinero. O se gasta. O se invierte. Hay cosas. Que uno hace en la vida. Que uno dice. Esto no es gasto. Esto es. Una inversión. Es gasto. O inversión. Pero. Él no está diciendo. Que su vida. Es una inversión. Él está diciendo. Sabes que. Siento mi vida. Gastada. Ay hermano. Que. No sé. Si ha visto algo. Que esté gastado. Pero. Le voy a contar. No sé si a todos. Nos ha pasado. Que de repente. Hay una camisa. Usted hermana. Una. Una blusa. Que a uno. Le queda. Bien. Que usted. Se la pone. Y usted sabe. Que le queda. Bien la camisa. Como que la camisa. Está hecha. De acuerdo. A su fisonomía. Y entonces. Uno la cuida. La usa. Pero pasan los años. Hermano. Pasan los años. Ya que la camisa. Que era verde. Verde. Hermano. Y era. Era verde maratón. Ahora ya. Ya es un verde limón. Hermano. Y ya más adelante. Casi que amarilla. Hermano. Sabe que. Se mira una tela. Gastada. Gastada. Porque la vida. Se gasta. Una tela gastada. Cuando la ropa. Ya. Se mira a través. Hasta transparente. Está tanto. Que la han lavado. Ya está. Gastada. Hermano. No tiene por ahí. Usted una. Su ropita. Que a usted. Le gusta. Pero ya está. Gastada. Que usted. Se pone la camisa. Y hasta las costillas. De su hermano. Se le venga uno. La vez. Dice aquí. Mi vida. Está gastada. Ahora. ¿Por qué se gasta la vida. Aquí para él. Hermano. En esta versión. Dice. Por la tristeza. Mira el tiempo. Que vivía David. Hermano. Vivir con tristeza. Eso le siente uno. Que su vida. Se está gastando. Sabe que. Es. Hermano. Como cuando se gastan. Los frenos. De su carro. Que usted va. Y cuando lo compró. Solo tocaba. Hermano. Y bien. Ahora hermano. Mete el freno. Y Dios mío. Y todavía el carro se va. Entonces empieza. Como a. Como a bombear. Empieza a frenar. Hermano. Y así. Pero hoy. Como vino el culto. Frenaba. Abrió la puerta. Y hasta metió el otro pie. Para. Para medio frenar. Hermano. Porque ya se gastó. Él decía. Mi vida está gastada. Tanta tristeza. Uno se gasta. Hermano. Se gasta. Ya no está uno feliz. Ya no está uno dichoso. Ya uno no se disfruta la vida. Y así estaba David. Mira el tiempo. Que vivió el rey David. Se gastaba su vida. Hermano. Que lo gastaba. La tristeza. Mire. Los gemidos. Dice. Suspiros son gemidos. Gastan los años. Sabe que. Que cuando se dice. El rugir del león. Es como un gemido. Y es que a veces. Aún hermano. Los leones están heridos. Y a veces. Esos. Esos rugidos. Son como. Como gemidos. Y entonces. Hermano. Cuando uno gime. ¿Alguna vez usted ha gemido? Sí. ¿Alguna vez orando? O sea gemido. Ya no hay palabra. Ya uno ya ni sabe. Qué hacer hermano. No ha llorado. O sea. Hasta que uno ya queda. Como que. Como que le pegan. Un poquito de electricidad. A uno. ¿Sabe qué? Hasta se le agotaron. Las lágrimas. A uno. Gemido. Suspiros. Mire hermano. Suspiros. Solo viendo. Si esto pasara. Si él viniera. Si ella regresara. Mire. Aquí está. La vida gastada. Aquí hasta se le gastaron. Los años. Hermano. De tanto sufrimiento. Mire. La iniquidad. Le agotó. Las fuerzas. Hasta sus huesos. Hermano. Están. ¿Sabe qué? Se quedaba. Uno ya sin aliento. Ahora. Note. Que es el rey David. Porque a veces. Hermano. En el evangelio. Venga Cristo. Y todo le va a ir calidad. No. Con Cristo. Vamos a poder pasar. La prueba. A veces la gente. Dice pastor. Solo recibí a Cristo. Y mire la tragedia. Que me vino. Porque el pastor. O será que me tengo. Que volver a mi religión. Yo le digo. Si no hubieras tenido a Cristo. No hubieras aguantado eso. Sin Cristo. Seguramente. No hubieras podido. Soportar. Todo lo que te está tocando. Vivir. Ahora. Me estoy esforzando. Para que mire. Los. Los tiempos. Que estaba viviendo David. Hermano. Sin aliento. Con gemidos. Mire. Gastada la vida. Algo gastado. Está como. A punto. Hermano. Ya de. De ya no servir. Se siente uno gastado. Ya no va uno. Al trabajo. Con toda la fuerza. Ya uno va. Hermano. Gastado. Pregúntele. Que está a la par suya. Tu vida está gastada. O está invertida. Dígale. Está gastada. Y no invertida. Está de cabeza. Hermano. Era porque. A veces la cosa está terrible. Ahora. Sabe. Diga. Dios puede cambiar los tiempos. En Hechos 3.19. Estaba leyendo yo. Aquel pasaje conocido. Que dice. Por tanto. Arrepentidos y convertidos. Para que vuestros pecados. Sean borrados. A fin de que tiempos. De refrigerio. Vengan de la presencia. Del Señor. Ah. Entonces. Claro. Se puede llamar. Hermano. Lo que no es. Se puede. Se puede confesar. Se puede poner fe. Pero aquí dice. Arrepentidos y convertidos. Y te voy a cambiar. Los tiempos. Donde estás gastado. Donde tus gemidos. Te han hecho. Te sientes gastado. En tus años. En tu fuerza. Por la iniquidad. Que cometiste. Hasta tus huesos. Ya no funcionan bien. Y entonces. Hermano. Veo aquí que dice. A fin de que tiempos. De refrigerio. Sabe hermano. Que son esos tiempos. De refrigerio. Es. Recuperar el aliento. Ah. Hermano. Tiempo de refrigerio. Sabe como es. Como tiempo de aire acondicionado. Se estaba. Pero allá afuera. Molido. Y de repente. Ah. Que siento. Un refrigerio. Entonces. Al ver la escritura. Me. Me. Me habla el Señor. Y nos habla el Señor. Hermano. De que vienen cambios. Ahora. Que. Que. ¿Cuál es la tarea. Suya y mía aquí. Arrepentidos. Y convertidos. Entonces. Sabe que. También no puedo decir hermano. Van a cambiar los tiempos. Y usted siga como está. Porque a veces. Se está sufriendo. Por un trato. Que Dios está haciendo. Pero a veces. También nosotros. Hermano. Hacemos nuestras cositas. Pues. Claro. Que eso no viene los domingos. Por la tarde. Pero a veces. También tenemos nuestras culpas. Y la Biblia dice. Arrepentidos. Y convertidos. Y tus. Mire. Y tu. Y tu tiempo. Lo voy a cambiar. Y te voy a dar. Refrigerio. Te voy a dar. Para que respires. Bien. Mira. Para que ya no te sientas. Gastado. Te voy a recuperar. Fuerza. Hermano. Refrigerio es. Recuperar el aliento. Mire. Es. Es como. Cuando alguien se asusta. Si alguna vez. Se ha asustado mucho. Hermano. No le ha pasado alguna vez. Que ha tosido. Que casi se va. Uno no. No le ha pasado. Que algo se fue mal. Mire. Estaba yo. La semana pasada. Y. Entró un hermano. De la iglesia. Y me dijo. Fíjese pastor. Que tal y tal cosa. Yo creo que estaba. Alguien me había dado. A comer. A mí me gustan mucho. Esas semillas de marañón. Y. Venían. Mixtas ahí. Con manías. Entonces. Sí hermano. Y empiezo hermano. Y no sé. Por dónde. Se fue una de esas manías. Hermano. Hermano. Mire. Fui a toser tanto. Que hasta ya. Cada tosida miraba amarillo. Yo dije. Dios mío. Estoy tosiendo con efectos especiales. Hermano. Y dice uno. A veces uno da. Hermano. No da uno ni gracia. Porque uno está sano. Una tosecita. Un dolor de cabeza. Un ojo. Que ya no se abra bien. Entonces. David. Estaba. Hermano. Necesitaba recuperar aliento. ¿Sabe qué? Hoy. El Señor te trajo. Porque ya te trajo. Hasta con respiración. Así artificial. Hermano. Ya. Ya estamos gastados. Pero como Él es el que cambia los tiempos. Y que Él hizo una cita con nosotros. Este domingo. Para decirnos. Hoy. Voy a cambiar tiempos. Voy a hacer. Hermano. Que te pueda recuperar tu aliento. Vienen tiempos de refrigerio. Ahora. Mire esto. Tiempos de refrigerio. Es arrepentidos y convertidos. Arrepentidos. Es mental. Es decir. Estoy haciéndolo mal. No tengo que hacer eso. No debo de llamar. Y no debo de contestar. No debo de abrir. Eso es. Arrepentidos. Pero convertidos. Ya me arrepentí. Si convertidos. Es dar la vuelta. Es decir. Y voy a regresar. De donde yo me había desviado. Entonces. No solo es arrepentir. Es arrepentidos. Y convertidos. Y entonces vendrán del cielo. Tiempo de refrigerio. Déjeme avanzar. Déjeme avanzar. Hermano. Dios nos va a cambiar los tiempos. Sé que. Sé que está pasando mucho del pueblo. Estamos pasando por dificultades. Pero Dios va a cambiar los tiempos. Ahora. En el libro de Jonás. Solo déjeme que le lea este Jonás. Porque en el libro de Jonás. Hermano. Dice. En el verso 17. Y el Señor dispuso un gran pez. Que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez. Tres días. Y tres noches. Hermano. La historia de Jonás. Usted la conoce. Es un librito tan pequeño. Con grandes cosas. Grandes enseñanzas. Ese es un hombre. Que. Hermano. Es al revés. De lo que estamos haciendo aquí. Porque él era. Él era un hombre que. Que huía. De la presencia de Dios. Él sabía. Que tenía ministerio. Él sabía. Que tenía un llamado. Pero le huía a Dios. Y usted sabe la historia. Dios le dijo. Que fuera a Nínive. Y él se fue a Tarsis. Usted sabe. Muchas de las aplicaciones. Tarsis es. Hacerse pedazos. Pero lo que me llama la atención es. Que viene un pez. Se lo traga. Y que lo lleva. A las partes. Más profundas. Hermano. De la tierra. Es más. Ese creo. Que el 1.17. Si no estoy mal. En el libro de Jonás. Es el último. Versículo. Hermano. Del capítulo 1. Pero en el capítulo 2. Hermano. Ahí aparece. Que. Lo llevó tan bajo. Nuestra Biblia. Dicen Seol. Otra Biblia. Dicen infierno. Ahora déjeme. Déjeme. Tratar de aplicar. Un poquitito esto. Quiere decir que. Él estaba un tiempo. De huir al Señor. Estaba en un tiempo. En que no quería saber. De las cosas de Dios. Hermano. ¿Alguna vez usted ha vivido. Un tiempo así? Mire. Yo recuerdo. Que le huía al Señor. Porque. Porque yo no quería. Ser el cristiano. A ver cómo se lo explico. Se convierte. En mis dos hermanos. Primero. Y entonces. Ya no fumaron. Ni tabaco. Ni de la otra. Hermano. Entonces yo dije. ¿Con quién me voy a poner. A reír. Ahora yo solito. Dijeron que. Que ya no iban a beber. Dijeron que. Que ahora iban a buscar. La paz y la santidad. Y entonces. ¿Sabe qué? A mí me hablaban de Cristo. Y yo adentro sabía. Es cierto. La verdad que es cierto. Pero. Si me invitan a la iglesia. No voy. Porque yo sé. Que ya estando ahí. Voy a aceptar. Y yo. Y yo todavía no quiero. Mire mis planes. Ya viene la Semana Santa. Y necesito irme a la. Irme a la playa. Y le voy a contar que. Que no era Semana Santa. Pero habíamos planificado. Irnos a la playa. Hasta se me olvidó. Cómo se llamaba esa playa. Pero. A playa dorada. Algo así era el asunto. Pero bueno. Nos fuimos a la playa. Con aquellos amigos. Que son. Que solo yo he tenido eso. Usted nunca ha tenido de ellos. Hermano. Mire. Lo más decente que hacíamos. Era jugar billar. Así bien en onda. Todos hermano. Bola cinco en la esquina. Maestro. ¿Sabes? Y lo peor es que cuando uno no llega. Hay un palo ahí grande. Que uno le ayuda. ¿Cómo se llama? Mire todos los que son iguales que yo. Se llama diablo ese palo. Y cuando. Si uno ya no le llega a la bola. Sobre todo cuando uno es tan alto como yo. Que ya no llega. Tráganme el diablo. Ahí estuvimos hermano. Nos fuimos a esos. Esos días de. A la playa. Y yo ya sabía. Es bueno. Del evangelio. Mis hermanos me hablaban. Pero. Pero yo no quería. Yo le huía a Dios. Y hermano. Mire. Pocas veces. Yo. Pocas veces. He quedado así como. Como que estoy a saber dónde. Y ese día en la playa hermano. Amanecí. Ni siquiera en el hotel. En la playa. Dios mío. Dije yo dónde estoy. Cuando ya él pegó el sol. Dije Dios santo. Aquí estoy. Mis propios amigos. Que eran lo mejor conmigo. Me robaron la billetera. Ellos hermano. No tenía para regresar. Mi hermano. Fue un lío. Y sabe que decía yo. Me recuerdo que bueno. Todavía nos faltaba un día. Hermano. Ya no tenía. Ahí me tenía que ir con alguien. De los amigos. Que con mi dinero. Después me enteré. Que con mi dinero. Compraban su almuerzo. Y todavía me daban un poquito. Ahí estábamos. Hermano. Al otro día. Yo entro a la playa. Ya. Ya para. El agua. Entraba hermano. El agua me llegaba aquí. A los tobillos. Y entré. Pero sabe que. Con un miedo. Y sabe que. Yo decía Dios mío. Porque no me disfruto la playa. Sabe que. Una voz. Te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Yo dije. Pero yo sabe que. Pero no voy al culto. No voy a la iglesia. No voy a la iglesia. No voy a la iglesia. Y estando. Con el agua. Los tobillos. Hermano. Empieza a gritar la gente. Como unos. Cinco metros. Un ahogado. Ya. Ya. Al cadáver feo. Hermano. Y solo vi yo. Y dije. Esto no es para mí. Vamos de regreso. Hermano. No. No. No pude disfrutar eso. Yo ya sabía. Yo. Yo era como Jonás. Huyéndole al Señor. Y el Señor. Hablándome. El Señor. Diciendo. Pero. Pero yo huyendo. Ahora. Este Jonás. Cuando el Señor. Lo agarra. Ahí en la. Usted sabe. Lo saca del barco. Lo tiran del barco. Y lo agarra un pez. Y lo lleva a las partes más bajas. Mira el tiempo. Hermano. De Jonás. Y entonces. Lo que me llama la atención. Es que lo lleva. A las partes más bajas. Y sabe que. Quiere decir que tocó. Lo más bajo. Tocó las profundidades. Lo que quiero llevarlo. Es. Que a veces. Hay tiempos. Donde uno. Hermano. Puede. Tener la experiencia. De que nunca. Uno pensó. Hacer algo. No lo pudo dominar. Y llegó a lo más bajo. Llegó a lo más bajo. A lo más bajo. Por eso. Le voy a dar un consejo. Nunca hay. Hermano. Señalar. O juzgar a la gente. Ese siendo cristiano. Y mira. Como se viste. Esos pantalones. Y siendo varón. Pero. Se echó margarina. Para ponérselos. Así que le subieran. Yo no sé. Cómo lo permite. Y el pastor. A saber. Es más. Yo no sé. Si están convertidos. No viste. Aquella hermana. Que estaba. En aquel privilegio. La viste. Como trajo el hermano. Y juzgando. Ya viste al hijo. Del anciano. Ya viste al hijo. El pastor. Viste a la hija. Hermano. Solo murmurando. Y uno dice. Qué barbaridad. Pero. Pero qué cosa. Hermano. Mire. Yo decía. Cómo pueden llamarse cristianos. Ahí. Ya yo siendo cristiano. Cómo pueden llamarse cristianos. Yo lo señalaba. Esos. Ni adorar. Vienen. Vienen a ver. Hermano. Yo era un. Un fariseo. Marca. Acme. Hermano. Pero ya estando en el evangelio. Hermano. Algo pasó. Empecé. Caí. Y pude. Comer el polvo. Hermano. Y entonces. Yo me recordaba. Y yo tanto. Que hablé de aquel. Y ahora estoy haciendo algo peor. Yo cuánto. Hablé de los tibios. Y yo estoy más frío. Que un hielo. Entonces. Hay tiempos. Aún en la vida. De un llamado de Dios. Que has caído a lo más bajo. Que nunca pensaste hacerlo. Yo hacer eso. Yo hacer el otro. Yo robarme algo. Hermano. Y lo peor es que te robaste. El. El radio de un carro. Y cada vez que lo pones. Vas a poner estéreo más. El espíritu te dice. El carro. El radio robado. Ay. Diga conmigo. Aquí no hay ninguno. Abres tu biblia. Vamos a abrir la biblia. En el libro de Jonás. Y esa biblia. Te la robaste. Te llama Filomeno Pérez. Y la biblia. Es de. Hermano de. Sopameno Jiménez. Y todavía. La abres. Y sabes que te la llevaste. O si no vienes. Aleluya. Hermana. Te pones tu velo. Y el velo también te lo. Peinaste. Ay Dios mío. Sabe. Jonás. Está viviendo un tiempo. Donde ha llegado. A las partes más bajas. Hermano. Mire. Nunca llegó a estar. Estar. Tan abajo. Le voy a contar una experiencia. Le voy a contar una experiencia. Ya siendo pastor. Ya siendo pastor. Cayó. No. Espéreme. No me juzgue todavía. No me juzgue. Porque. Después le todo va a tocar. A usted abajo. Estoy en la iglesia. Ya había un hermanito. Pues no sé si era hermano. Primo. Sobrino de alguien. Pero. Pero llegaba a la iglesia. La iglesia. Ya había empezado. A desarrollarse. Y entonces el hermano. Pasaba bebiendo. De lunes a jueves. El viernes. Llegaba al culto. Así medio helado. El sábado. Ya más o menos. Ya se había repuesto. El domingo. Llegaba al culto. Y el lunes. Otra vez. Hermano. Y lo terrible. Fue que. Que fue. Hermano. Subiendo. Y ya después. Teníamos coinonías. Entre semana. Había un campeonato de fútbol. Y llegábamos todos ahí. Llegamos con nuestros hijos. La familia. Las esposas. Y no dice que el hermano. Ya se llegaba. Pero así como. O sea lo miraba. Con la. Ceja levantada. Y así con el. Un pie recto. Y el otro así medio. Ah ya sabía una hermano. Hola pastor. Ah. Entonces se sentaba. Y sabe que empezó a hacer. Empezaba a enamorar a las hermanas. El hermano. Enamorando a las hermanas. Y hasta las señoras. Que Dios la bendiga sierva. En el cielo. Están extrañando un ángel. Que se cayó. Ay hermano. Ya le dije yo. Verdad. He leído el libro de números. Pero su número telefónico. No lo tengo. Y entonces. Hermano ya. Ya. Mire. Mientras no sea la esposa de uno. La que le está diciendo las cosas. Ay déjenlo. Ay déjenlo. Y una vez. No sé qué le dijo. A la esposa de un hermano. Y ya. Lo tenían del pescozo. Al pobre hermano. Para no cansarle. El hermano. Le hablábamos. Decía. Sí. Yo no sé. Pero ya sabíamos. Lunes. Onde está el hermano. Que siempre viene con sus tragos. Ahí estaba. Y hasta el jueves. El viernes. Sábado. Y el domingo. Estaba en el culto. El lunes ya. Hermano. Así vivía. Y entonces. Ese día. Hermano. Yo ya. Ya me molesté. Porque empezó a molestar. A todas las hermanas. Y creo que a una. Ya quiso. Ya tener contacto con ella. Y entonces. Se volvió. Y me lo llevaron. Y le dije. Mira. Te voy a decir algo. Ahí había un hermano nuevo. En aquellos días. A la par mía. Y yo le dije. ¿Sabes qué? Le dije. Andate. Andate al mundo. A saber. ¿Qué diría usted? Y bebete. Todo el licor. Que te encontré. Bebetelo todo. Le dije. Bebetelo todo. Y el hermano. Se me quedaba viendo. Pastor. Le dije. Creo que usted se equivocó. No. ¿Cómo así que se beba todo? Sí. Le dije. Anda. Bebetelo todo. Ahí. Mira. Artate del licor. Y el otro hermano. Pero. Pastor. Y entonces. Entonces. ¿Sabe qué le dije yo? Y cuando estés. En lo más bajo. Y te des cuenta. Que no lo podés dominar. Entonces. Busca al Señor. Y Él te va a ayudar. De verdad. Pasé. Andate. Que aquí ya ni vengas. Anda. ¿Sabe? ¿A dónde voy? A beber anda. Andate a beber. Tragate todo lo que puedas. Y entonces. Se fue hermano. Y el hermano. Que estaba a la par mía. Dios mío. Este sería un pastor. Dijo él hermano. Y yo dije. No lo tenía que haber dicho. De esa manera. Pero es que hermano. Ya todo. Ya estaba yo cansado. Y se me salió el apellido. Y le dije. Anda. Bebete todo lo que puedas. Pero le voy a decir algo. Al final. Creo que tenía razón yo. Porque sabe. ¿Qué decía Él? No, no, no. Si. Si yo soy. La Biblia dice. No os embriagueis. Yo. Un poquito de vino el lunes. Un poquito de vino el martes. Otro poquito el miércoles. Tomo santas en el jueves. Sigue siendo vino. Y estoy tomando vino. Porque usted ha dicho. Que el que este mundo vino. No ha tomado vino. ¿A qué fregados vino? Entonces le voy a decir algo. A veces hermano. A veces. La gente dice. No, no, no. Esto lo puedo dominar. No, no, no. Yo sé que esto lo domino. No. Yo hice esto. Pero sé que. Que está en mis manos. Yo solo lo puedo hacer. Y a veces Dios permite. En el suelo. A lo más bajo. Y entonces uno dice. Señor. Ya me di cuenta. Que esto. Aquí no tiene que haber. Psiquiatra. Aquí no tiene que haber. Psicólogo. Esto no. Aquí no hay fuerzas humanas. Ya lo probé todo. Y entonces me di cuenta. Que no puedo. Señor. Puedes hacer algo por mí. Y ahí es. Donde realmente viene. El poder de Dios. Y ahí hermano. Mire. Ahí Dios hace la obra. El más. Yo no sé. Si sea cierto. Ni lo quiero comprobar. Pero. Escuche. Que los salvavidas. Hermano. Están ahí. En el mar. O en. En. En las piscinas. Que tienen algunos salvavidas. Que el salvavidas. Espera. Que el que se esté ahogando. Se canse. Se canse. Porque si se llega a tirar. Y está con fuerza. Se pueden ahogar los dos. Mire. Le voy a contar. La experiencia de un primo mío. Me dijo. Germán. Vieras que cosa terrible. Se fue con su hijo. Hermano. Ellos son. Son. Grandes. Son físicamente. Grandes. Y su hijo. Más grande. Que él todavía. Y estaban en la playa. Allá en Guatemala. Estaban en la playa. Y de repente. Una corriente. Hermano. Los lleva. Y los pone. Allá en el mar. A los dos. Y el hijo. Se está ahogando. Que cosa más espantosa. Para un padre. Familia. Ver que su hijo. Se está ahogando. Y entonces. Hermano. El padre. Trató de ir a sacarlo. Pero su hijo. Era más grande. Y en la desesperación. El hijo. Creo que hasta lo golpeó. Y el hijo salió. Y sabe que me dijo él. Germán. Cuando yo. Yo me estaba ahogando ya. Y me dijo. Entonces. Sabes que Germán. Dije yo. No señor. Perdóname. Voy a esperar. Si no. Nos vamos a ahogar aquí. Los dos. Y después hermano. Llegaron. Los salvavidas. Y los sacaron. A los dos. Lo que le quiero decir. Es eso. Que ellos dicen. Sabe que. Hay que agarrarlo. Ya cansado. Sabe que me dijo. Un salvavidas. Que si no está cansado. Él llega. Como él sabe nadar. Y el otro. Se está ahogando. Y pum. Le pega hermano. Para que ya quede el otro. Pero si ya no. Ya no puedo. Cuando ya no puede. Es cuando lo pueden salvar. Y si me permite. La analogía es. Que cuando todavía. Tenemos fuerza. Y pensamos. No eso yo lo domino. Si. Yo puedo hablar con ella. Y sé que. Hasta dónde podemos llegar. No yo puedo hablar con él. Dirá ella. Y si hasta dónde puedo. Suponemos. A veces. Hay tiempos. Como lo de Jonás. Que te meten. Hermano. En el vientre del pez. Y te llevan. A lo más bajo. Cuando tú te das cuenta. Y dices. Señor. Aquí solo estamos tú y yo. Yo ya no puedo manejar esto. Yo pensé. Que podía estar en la internet. Y que podía. Ver esto rápidamente. No. Ya estoy atado. Ya estoy amarrado. Hermano. ¿Dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba metido? En un vientre. ¿Alguna vez ha estado usted. Metido en un vientre? Sí. ¿Ha estado en un vientre? Sí. ¿Y qué? ¿Y para qué ha estado en el vientre? Antes de nacer. ¿Pero qué? ¿Qué proceso llevaba? Formación. ¿Qué hace uno en un vientre? Lo están formando. ¿Sabe que Jonás? Lo que le estaba pasando es. Que Dios lo estaba formando. Él iba a ser un predicador. Iba a ser un hombre. Que con su mensaje. Se iban a convertir. 120 mil personas. En menos de 40 días. Pero dijo Dios. Si te mando así. Huyendo. Hasta de mala gana. Vas a ir a hacer la obra. Vas a ser un predicador. Terrible señalador. Vas a ser un cristiano. Que solo viendo. Los errores de la gente. Pero si te meto. En este vientre. Formación. Y te llevo a experiencias. Donde tú solo. No puedes salir. Vas a ser cuando salgas. Vas a saborear. La misericordia de Dios. Y luego vas a ser un predicador. Un cristiano. Misericordioso. Démosle palmas fuertes. A nuestro Señor. Mire. Después de que se cumplieron. Los tres días. Jonás 2.1. Le voy a leer la versión. Del oso. Dice. Y oró Jonás. Desde el vientre del pez. Al Señor su Dios. Cuando había orado Jonás. Cuando. Ahí lo formaron. En oración. Hermano. Las vicisitudes. De la vida. Lo hacen a uno orar. Mientras tanto. Tenemos que comer. Que vestirnos. Nos ponen diversión. En el hermano. En el. En el. En el televisor. Hermano. Estamos calidad. Ni oramos. Pero cuando estamos. En lo más bajo. Cuando tú te das cuenta. Que no puedes salir. Entonces dice. Y oró Jonás. Mire donde. Desde el vientre. Del pez. Quiere decir. Que lo formaron. En oración. Yo por eso. Digo yo. Y mire hermano. Yo. Para cuánto soy su pastor. Pero. Pero me descubro. Aquí con usted. Le digo. Señor. Yo quiero que me pongas. Tú. Tú. El hambre. Y la sed. Por buscarte. Y por orar. Y leer la palabra. Porque aquí. Lo metieron. En esa formación. Y dijo. Con haz dos. Clamé. Y dijo. Clamé de mi tribulación. Dice esta versión. Del oso al Señor. Y él me oyó. Oiga. Del vientre. Del infierno. Clamé. Y mi voz. Oíste. Ah. Sabe. De lo más. Bajo. De la experiencia. Más terrible. De lo que yo pensé. Que nunca iba a ser. De lo que yo. Del lugar. Donde yo estaba. Que nunca pensé estar. Ahí le dijo. Con haz. Sí. Señor. Mire. Ahí lo formaron. En oración. Y en clamor. No será que. Habemos. Jonases. Y jonazas aquí. Y que el tiempo. Claro. Entonces cuál es el tiempo. De formación. Cuál es el tiempo. Que llegaste a lo más bajo. Lo lindo es. Que después de tres días. Dijo Dios. Ya está listo. Ya está formado. Oiga. Ya le puedo cambiar. Su tiempo. Este domingo. Hermano. Nos están cambiando. El tiempo. Si estabas en formación. Si has llegado. A lo más bajo. Es tu momento. Que te agarra el Señor. Y te va a poner. En lo más alto. Si habías sido humillado. Ahora vas a ser exaltado. Démosle palmas fuertes. A nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que. Hermano. Yo quiero creerle a Dios. Hoy no van a cambiar los tiempos. Pastor. Yo llegué a lo más bajo. Antes de venir. Nadie lo sabe. Solo mi esposa y yo. Le pegué una patada. A mi esposa. Pastor. Yo quería desayunar. Y le dije. Voy a desayunar. Para aguantar bien el ayuno. Y ella me dijo que no. Y lo que nunca había pensado. Pastor. Le pegué una patada. A mi esposa. Y la esposa dirá. Pastor. Y lo que nunca había hecho yo. Que hiciste hijo. Le tiré el sartén. A mi esposa. Porque uno no sabe. Los conflictos. Y claro. Estamos aquí en la iglesia. Mi amor. Gloria a Dios. Si. Pero y en la casa. Como estuvo. Pregúntale. Al que está a la par suya. Como estuviste en la casa. Antes de venir. Con sartenes y patadas. Hermano. Pero déjeme. Déjeme terminar. Voy a terminar. No sé ni cuánto tiempo llevo. Porque ese reloj no sirve. Pero creo que ya es hora de terminar. Jeremías capítulo. Uno verso seis. Entonces dije. Ah Señor Dios. He aquí. No sé hablar. Porque soy joven. ¿Quién está diciendo eso? Usted esto ya lo oyó. En lo que los hermanos de la manza suben. Usted esto ya lo oyó. Pero se lo voy a repetir. Claro. Él era muy joven. Y estaba poniendo excusas. Porque Dios lo estaba llamando. Pero no quiero verlo de ese ángulo. Sino quiero verlo del ángulo. Que lo vimos. Porque es cambio de tiempo. Cambio de tiempo. Ahí se sentía el incapacitado. Para ser ministro. Incapacitado. Para servir. ¿Sabe qué? Muchos. Hermanos. No se integran en la iglesia. Porque se sienten. Incapacitados. Para poder estar sirviendo al Señor. Y lo que. Me llama la atención. Es que estamos en el libro de Jeremías. Capítulo 1. Verso. 6. En el verso 1. ¿Se recuerda que leímos la vez pasada? Que Jeremías. No sólo era profeta. Sino que era un sacerdote. No sé si usted vino a ese culto. Era un sacerdote de Anatot. ¿Sí? ¿Se recuerda? Y cuando hubo un juicio. En los días de Salomón. Salomón agarró a Abiatar. Que era. Hermano. Un sacerdote. Que había entrado en un conflicto. Hermano. Para derrocar a. A Salomón. Y Salomón le dijo. ¿Sabes qué? Sólo porque estuviste con mi padre. No te voy a matar. Pero vete a Anatot. Sacerdote. Quédate ahí. Porque tú ya no puedes ser sacerdote. Y dice la Biblia. Y lo privó del sacerdocio. ¿Qué fue eso? Un juicio. Hermano. Si el diablo levanta la mano. Se la bajamos en el nombre de Jesús. Y si no podemos nosotros. Dios mismo la va a bajar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ahora. Ahora. Espérense. Espérenme. Y pero. Y si Dios levanta la mano. ¿Quién se la baja? Y aquí es cuestión. De que es un juicio divino. Aquí no tiene que ver el diablo. Hay situaciones en la vida suya. Y en la vida mía. Que es un juicio que Dios puso. Y por eso. Nacimos así. Por eso vivimos así. Ay es un juicio divino. Entonces. Puede ser alguien. Como Jeremías. Porque Jeremías. Era de Anatot. Y sobre Anatot. Había un juicio. Y ese juicio que decía. Tú estás. Quedas. Intolo de Anatot. Ciudad de los desterrados. Están incapacitados de servirme. Y viene Dios. Y dice. De los de Anatot. Si Jeremías. Ven me vas a servir. Y entonces. Le cambió el tiempo. Se recuerda. Lo que predicamos. Contra todo juicio. Triunfa. La misericordia. Entonces. Se fue. El tiempo de juicio. Y le vino el tiempo. La misericordia. ¿Sabe qué? Como quien dice. Llamemos a cualquiera. Para que sea el profeta. El que tú quieras. Pero de Anatot. No. Porque tienen juicio. Y el juicio. Dios mismo. Lo puso a través de Salomón. Lo privaron del sacerdocio. A todos los de Anatot. Y ahora Dios llama a uno de Anatot. Vení Jeremías. Jovencito. Vení. Me vas a servir. No sé hablar. No te estoy preguntando. Si sabes o no. Solo te estoy diciendo. Que yo te elegí. Para que seas profeta. Hermano. ¿Cuántos profetas habrán en medio de nosotros? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos maestros? Y te sientes incapacitado. Para servir al Señor. Tu tiempo te lo cambia hoy Dios. Hoy cambia Dios. Ese tiempo de incapacidad. Porque su sangre nos ha hecho aptos. Nos ha dado la habilidad. La capacidad. De poder servir al Señor. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Quiero cerrar esta. Esta segunda parte. De tres que tenemos. Porque si se da cuenta. ¿En qué estamos? Cambio de tiempo. Cambio de tiempo. Alguien dirá. Pastor. Fíjese que yo. En la primera no recibí. Bueno. No sé si ahora en la segunda. Y cuando Dios habla. La misma cosa. Dos veces. Es porque esto está pronto a hacerlo. Cierre sus ojitos. Yo quiero ministrarlo a usted. Quiero ministrarlo. Yo sé que la gran mayoría. Ya hermano. Entendimos que teníamos. Una cita con el Señor. Venimos a la cita. Y entendimos ahora. Que Moed es. Cambio de tiempos. Daniel 2 21 dice. Él. Es el que cambia los tiempos. Y las sazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Mire. Como es domingo. Claro. Vemos en la hora. Pero no porque tengamos un formato. Yo sé que Dios. Está en medio de nosotros. Y que Dios. Está en el asunto. Yo quiero. Que usted. Ponga fe en esto. Y que si no la tiene. Haga como el padre. Aquel niño. Y dígale al Señor. Ayuda mi incredulidad. Porque aquí estamos reunidos. Con el propósito. De que nos cambien. El tiempo. Había un tiempo. De esterilidad. Había un tiempo. Para. No sólo para. La tsunami. Sino para. Ana. De esterilidad. De esterilidad. Y viene el tiempo. De fertilidad. Y no sólo biológica. Sino esterilidad. Hermano espiritual. No podemos dar frutos. Hoy. Es un día. Una tarde. Un domingo. Una reunión. Una cita. De cambio. De tiempo. Él puede cambiar. Tu tiempo. Cómo se sentía. David. Perseguido. Cómo se sentía. David. Gastada su vida. Gastada su vida. Sin fuerza. Sólo gimiendo. Llorando. Hoy. Pueden cambiarte. Ese tiempo. David decía. Señor. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. David decía. En ese salmo. En tus manos. Pongo mis tiempos. En el nombre de Cristo. O como Jonás. Porque eres de Dios. Eso que no te quepa duda. Eres de Dios. Pero te llevaron a experimentar. Lo más bajo. Nunca pensaste. Que ibas a terminar haciendo. Lo que te. Lo que hiciste en estos días. Y dice el Señor. Sabes. Yo no te lo envié. Pero te lo permití. Y te voy a cambiar. Ese tiempo. Pero un tiempo. De formación. Para que seas misericordioso. Tiempos. Cambiados. Tiempos de cambio. Cambio de tiempos. Mire. Le voy a rogar algo. Solo que usted. Este. Sumamente. Necesitado. Yo le ruego. Que no venga. Por quedar bien. Con el hermano. Ni quedar bien. Con el pastor. Pero si necesitas. Cambiar tus tiempos. Cambiar tus tiempos. Este es el momento. Habrá alguien. Que quiera cambiar. Sus tiempos. Habrá alguien. Hermano. Como Jonás. Habrá alguien. Como Jeremías. ¿Sabe qué? Con juicio encima. Con un juicio. Que vino de parte de Dios. Por alguna iniquidad. Que se yo. Pero hoy te van a cambiar. El tiempo de juicio. Por misericordia. Si hay alguien. Que necesite oración. Y diga. Señor. Yo. Yo quiero cambiar. Ese tiempo. Se recuerda. Yo necesito. Refrigerio. Y sabe que dice. Arrepentidos. Y convertidos. Y vendrán tiempos. De refrigerio. De la mismísima. Presencia. Del Señor. En tu hogar. Como están las cosas. En tu vida. Como están las cosas. Sientes que tu vida. Se está gastando. Está gastado. Te sientes gastado. Ven en fe. De que Dios. Va a cambiar tu tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Hermano. Venir al frente. No es para quedarle bien. Al pastor. No es para que digan. Oh. Que mensaje. Que repercusión. No, no. El bien es para ti. Decirle. Señor. Necesito cambiar mi tiempo. Le voy a rogar. Que todos lo pongamos de pie. Así decíamos. Siempre le digo lo mismo. Para que podamos circular mejor. Pero aprovecha. Este. Este. Este domingo. Aprovechemos esta reunión. Yo sé que te estás esforzando. Yo sé que usted se ha esforzado. ¿Qué tiempo estás viviendo? Que necesitas cambiar. Ven y dile mi Dios. Tú sabes lo que yo vivo. Tú sabes las experiencias que yo tengo. ¿Quién sabe? Si no te está tocando vivir como Jonás. ¿Quién sabe? Si no te está tocando vivir como Jonás. Te están formando. Te están formando. Y sabe que cuando están formando. Al barro le dan forma. Y eso duele. Eso duele. Pero nos están formando. Y después de llegar a los lugares más bajos. Estar en lo profundo. Mire. Un santo. Un salvo. Un siervo de Dios. Y llegó tan profundo. Que estaba en el mismo infierno. Y de ahí oró. Y de ahí clamó. ¿Sabe cuál tiene? Tiene que ser nuestro clamor. Cambia mi tiempo. Cambia mi tiempo. Lo pongo en tus manos. Me siento gastado. Me siento gastado. La tristeza. Señor. El dolor. Me ha humillado. La tristeza. Me tiene gastado. Estoy gastado. Estoy quemado. Señor. Estoy gastado. Tantos gemidos. Me han robado. Los años. ¿Cuántos años llevas gimiendo? Cambia. Cambia mis tiempos. Dígale como David. Pongo mis tiempos en tu mano. Ahí con sus ojitos cerrados. Solo habla con Dios. Con el Señor. Dígale mi Dios. Aquí estoy. Aquí estoy. Tal vez. Primera vez que vienes. Tal vez. No eres muy asiduo. Pero dile. Hoy esto es para mí. Necesito que me cambien mi tiempo. Mujeres que no habían podido tener hijos. Dígale Señor. Aquí está. Aquí está mi vientre. Aquí está la matriz. Cambia mi tiempo. Mi ego. Mi vergüenza. La gente habla y dice. Y no que es cristiana. Muéstrate mi Dios. Danos. Danos. Fertilidad. En el nombre de Cristo. Cambia los tiempos. Tiempo donde te han olvidado. Tiempos. Donde te han hecho. A la izquierda. Tiempo. Donde te han depreciado. Tiempo. Donde te han engañado. Hoy dile mi Dios. Pongo mis tiempos en tu mano. No quiero tomar decisiones. Sigo oír tu voz. En el nombre de Cristo. Cambia mis tiempos. Cambia mis tiempos. Un hombre como Jonás. Escogido de Dios. Y cayó a lo más bajo. Sierva de Dios. Mujer de Dios. Cuidaba. Y caíste a lo más bajo. Ahí en el vientre. Te están formando. Ahí en el vientre. Declarar palabra de fe. Y al perdido proclamar. Cambia, cambia, cambia. Este es el tiempo. De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida. Este es el nuevo tiempo. Y palabras para que otros cobren vida. A eso nos trajo el Señor. Y declarar que así. El ayuno del séptimo mes. Este es el tiempo. De gritar fuerte. Que en los muros hoy se caigan. Con recuerdos y memorias de tristeza. Que están gastando tu alma, tu vida. Y declarar que así. Pero saldrás con gozo. Con alegría. Cambios, cambios, cambios. En lo que Dios tiene hoy para tu vida. En el nombre de Cristo. Solo abre tus labios. La Biblia dice arrepentidos y convertidos. Y vendrán tiempos de refrigerio. Donde retomarás aliento. Tomará fuerza. En el nombre de Jesús. Tú sabes. Tú te conoces. Tú sabes que ha sido siempre. Una persona que se ha cuidado. Una persona que ha buscado de Dios. Pero en el momento que menos esperabas. Como Jonás. Entraste en un vientre de formación. Y llegaste hasta lo más bajo. ¿Sabe qué? Tocaste fondo. Dile mi Dios. ¿Ahí dónde estás? Llegué a tocar fondo. Llegué a tocar fondo. Llegué a las partes más bajas. En el nombre de Jesús. Busca ahora. Y dile mi Dios. Tú nos has traído. Para cambiar los tiempos. Solo abra su labio. Reconozca el tiempo que ha vivido. Y dígale mi Dios. Sí. No he podido dar frutos. Como la tsunami. Sí mi Dios. Me he sentido gastado. Como David. Perseguido. Ese señor. He sentido. Que tantos gemidos. Me han robado los años. Sabe. El sufrimiento de David. Eran sus hijos también. Gracias. Gracias. Porque me trajiste. A una cita primero. Para enfrentarme. Para confrontarme. Y ahora. Me estás cambiando los tiempos. Nadie te condena. Quita toda condenación. No se trata que vayas. Y cuentes. Qué tan bajo has llegado. No se trata. De que te levantes hoy. Y sepas que Dios. Está en el asunto. Y que eso servirá. Para formarte. Eso servirá. Para que nunca señales. Eso nos hará. Una iglesia misericordiosa. Eso nos hará una iglesia. Que entiende mejor. El evangelio. Dígale mi Dios. Aquí estoy. Tú te has recordado de mí. Y tú me has traído. Cambia mis tiempos. Cambia mis tiempos. Cámbiame. Cámbiame los tiempos. Daniel 2.21. Él es. El que cambia. Cambia los tiempos. En el nombre de Jesús. Solo abre tus labios. Dígale Señor. Yo me he arrepentido. Y me he convertido hoy. No solo lo pienso. Estoy tomando la decisión. Y vendrán sobre ti. Tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio. Dígale mi Dios. Recibo tiempo. De fertilidad. Recibo tiempos. De refrigerio. Recibo tiempos mejores. Recibo tiempos de paz. Ya no estaré abajo. Ahora estaré arriba. Ya no seré cola. Ahora seré cabeza. En el nombre de Cristo. Ya no me sentiré gastado. Viene el tiempo ahora. De invertir mi vida en ti. Y de poder desarrollar. Y dar fruto. Gracias. En el nombre de Jesús. Cantemos con todo nuestro corazón. Este es el tiempo. De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida. En el nombre de Jesús. Las palabras para que otros cobren vida. Y declararé que así sucederá. Este es el tiempo. De gritar fuerte que los muros hoy se caigan. De hablarle a la peña y que bote el agua. Y declararé que así sucederá. Y declararé que así sucederá. Este es el tiempo. De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida. Este es el tiempo. De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida. Estoy redireccionado hacia el camino donde tú me llevas. Gracias, gracias, gracias. Este es el tiempo. De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida. Santo, santo, santo. Dar palabras para que otros cobren vida. Y declararé que así sucederá. Este es el tiempo. A través de la radio, a través de la televisión. Santo, 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 santo. Sí, mi Dios, sí, mi Dios. Si en medio de la administración. Usted le dice, Señor. Para mí es imposible. Pero voy a llamar a las cosas que no son. Como si fueran. Toda la iglesia levanta su mano. Levanta su mano al cielo. Y a la manera como Dios lo hace. Que es nuestro Padre. Lo hacemos nosotros, sus hijos. Le voy a rogar que se anime. En esos últimos segunditos. Antes de volver a nuestro lugar. Que nos podamos todos poner de pie. Y poder levantar la mano hasta donde podamos. Sé que a veces uno cansa. Pero lo que quiero decirle es. Que ese es como un acto profético. Decir, Señor, yo creo. Y que en qué vamos a creer. En que vamos a llamar a las cosas. Que no son. Que no están. Que no existen. Como que si existieran. Y que al llamarlas. Vamos a accesar. A la atmósfera del espíritu. Y vamos a accesar a lo celestial. Y creeremos que Dios. Que nos ha traído a esta cita. Y que Él es capaz de cambiar los tiempos. Nos lo concederá. Esto no es. Hermano. Con la mente. Esto es. Con sus labios. Decíamos el viernes. Abre bien tu boca. Y yo la llenaré. En el nombre de Jesús. Ahora. Padre. En el nombre de Jesús. Estamos delante de Ti. Mi Señor. En fe. En fe. En fe. En fe. Creyendo. Abrimos nuestros labios. Y llamamos a las cosas. Que no son. Como si fueran. Aquello que tú anhelas. Llámalo. 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 Ven espíritu de santidad. Inúndame. Inúndame. Espíritu de santidad. Inúndame. Ponga en mí el querer. El hacer. Por tu buena voluntad. Espíritu de búsqueda. Oh si Señor. Ven. Espíritu de santidad. Yo quiero consagrarme más. Ven. 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 No lo quiero hacer forzado. Eso que no existe. Quiero que. Que se materialice. Que venga. Ven. Ven. Ven santidad. Ven. Ven liberación. Ven liberación. Oh si. Ven. Ven. Ven liberación. Ya no soporto esta vida. De esta manera. Ven liberación. Ven liberación. Si usted no tiene hijos. Llámelo. Ven. 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 Venga hijo. Venga aquí. La matriz. Lo se está esperando. Si ya tiene el nombre. Llámelo por nombre. Dígale. Ven. 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 Hoy. Dios ha abierto la matriz. Dios. Hoy ha sanado ovarios. Hoy Dios. Ha sanado. Ha multiplicado. El conteo de espermas. Hoy Dios. Estando fertilidad. No solo biológica. Sino espiritual. Llámelo. 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 Oh si mi Dios. Si mi Señor. Los que no tenían trabajo. Dígale. Ven trabajo. Ven. Ven. Ven trabajo. Ven. Consígueme ese trabajo. Un buen salario. Ven. 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 Llámelo las cosas que no son. Como si fuera. Lo creo. Yo lo creo. Usted que está buscando esposo. Llámelo. Llámelo. Ven. Ven esposo mío. Sé que tú me lo traerás. Mi Dios. Yo rindo mis sentimientos. Pongo mis tiempos en tu mano. Mándalo tú. Mándalo tú. Mándalo tú. Mándalo tú. Materialízalo tú. Tráelo tú. Ven. 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 Llámelo. Ven. 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 Ven sanidad. Ven sanidad. Ven sanidad. Ven. Ven. Ven sanidad. Llega. Llega. Ahí en los huesos. Llega la columna. Llega la cadera. Llega. Señor donde tus siervos tengan enfermedad. Llega los huesos. Ven sanidad. Ven sanidad. Ven sanidad. Sana. Sana los huesos que has abatido. Decía David. Me he gastado. Me he gastado. Huesos gastados. Rodillas que se habían gastado. Ahí dígale mi Dios. Lo llamo. Lo llamo. Ven sanidad. Ven. Ven sanidad. Ven. Ven. Ven sanidad. Abra bien su boca. Ven sanidad. Ven. 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 Como el centurión pídala para su familiar. Ven. Ven. Ven sanidad. Ven. Ven sanidad. Ven liberación. Ven. Ven. Ven salud. Ven salud. Ven salud. Ven espíritu de salud. Inunda tu pueblo. A través de la radio. A través de la televisión. A través de la red donde llegue este mensaje. Que te venga Señor. Esa unción tuya. No queremos nada humano. No mi Dios. Aquí estamos en la cita contigo. Estamos en nuestro Moel. Oh si. Esta es la cita. Donde se materializa tu salud. Tu sanidad. Oh ven. Ven vida. Ven vida. Ven. Ven. Ven vida. Ven vida de Dios. Ven gozo. Ven gozo. Ven risa. Dice quiero disfrutarme la vida. Ven. Oh si. En el nombre de Jesús. Ven. Ven salud. Ven sanidad. Pida ahí su trabajo. Ven trabajo. Le hacía falta una casa. Pídala. Pídala. Ven. Ven. Señor. Si eso es lo normal. Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Dota Dios mío. Dota tu pueblo. Que todos tengan donde vivir. Dota los de una casa. Tus métodos son tuyos. Ahí llame. 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 Pero lo tiene. Abra bien su boca. Oh si mi Dios. Si mi Señor. Dota de transporte. Deporte. Dota a tu pueblo. Señor aquí no es de lujos. Esto no es un lujo. Es por necesidad de tu pueblo. Que alguien venga y regale ese carro a tu siervo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Dota. Dótalo. Ven salud. Ven sanidad. Ven liberación. Vengan mejores años. Ven prosperidad. Ven, ven prosperidad. Ven prosperidad. Ven abundancia. Ven abundancia. Ven abundancia. Ven, 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 ven abundancia. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven abundancia. Para nosotros está decretado. Nos hemos arrepentido y convertido. Tiempo de refrigerio. De descanso. Santo, santo. Ven, ven, ven. Ven salud. Ven sanidad. Ven liberación. Ven trabajo. Oh santo. Ven restauración. Ven a la conversión a nuestros hijos. Ven. Venga tu bendición a la familia. Ven, 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 ven. Lo recibo. Lo creo. Lo creo, lo creo. Lo llamo, lo llamo. Me he amarrado con los dichos de mi boca. Santo, santo, santo. Traer esta oración de familias. Traer esta oración. Traer esta oración. Para los que están casados. Que te había bajado el amor. Dígale, Señor, renuévame el amor. Que se renueve, que se renueve. Que se renueve. Son las promesas. Santo, santo. Gloria, 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 gloria. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi Dios. Lo he recibido. Gracias, recibo el cambio de tiempo. Lo recibo. Lo creo. Santo, santo, santo. Oh, sí, mi Dios. Cuando usted puede volver a su lugar bendecido y prosperado. Gloria a Dios. Sanidad, liberación, bendición, restauración. Son las promesas que Dios nos dio. Pide eterna, nada duya. Y cómo no dar toda bendición. Sea su hijo en sacrificio. Puede cantar, luce a él. Dígalo. Sanidad, liberación, bendición, restauración. Son las promesas que Dios nos dio. Dígale, vida eterna. Dígale, vida eterna. Dígale, vida eterna. Dóya y cómo no dar toda bendición. Sea su hijo en sacrificio. Dígale sanidad, sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas de Dios nos dio. Dígale vida eterna, vida eterna dado ya y como no da toda bendición, sea su hijo en sacrificio entregó. Gracias por ver el video.